Saludos amigas y amigos fanáticos de la Lucha Libre que está pasando, espero que se encuentren bien. En el día de hoy tenemos una nueva entrevista con un invitado, luchador joven que queremos conocer en esta mañana. Primeramente, como siempre, les invito a que se suscriban al canal, que le den like al contenido, es bien importante, campana para notificaciones, tenemos la caja de los comentarios que está disponible para que le dejen su comentario y lo que quieran decir, igual a Estrella Yrizarry, si usted lo conoce, pírenle ahí y escríbale un saludo o lo que sea. Y ahí estamos, señores. Primeramente, quería darte las gracias por aceptar esta entrevista, pero a pesar de todo, te traigo porque tu nombre se está hablando mucho de lo que es Estrella Yrizarry, se está moviendo a nivel de la cuestión de la Lucha Libre aquí local, mucha gente hablando de Estrella Yrizarry y de lo que tú estás haciendo en poco tiempo. Por eso yo te traigo acá, porque quiero conocerte más a fondo, ver cómo tú comienzas en esto de la Lucha Libre y hacia dónde tú quisieras ir. Primeramente, pues, darte la bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes hoy, bro? Me siento súper bien. Llegó los dedos. Llegó los jugadores. Llegó Estrella Yrizarry y gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Yo siempre he querido ser parte del gallinero. De segundo gallinero. Porque yo estaba en otro gallinero anteriormente. Y gracias por invitarme aquí al gallinero. Siempre quiero estar aquí. No, pues, eres bienvenido, mano. Y interesante eso, porque siempre harías querido ser parte del gallinero. No sé por qué lo de segundo, pero después investigaremos eso, ¿verdad? Yo soy pana Chiquen Estard. Chiquen Estard y tú, tienen una fin, ya me dijeron. Ah, tú eres pana de ese tipo. Sí, sí, sí. Pues, mano, mira, no hay nada personal, pero me gustaría dar una conversación con él. Digo, yo no sé si él... No sé, pero... Yo hablo con él. Hay que hablar de esos foses, Chiquen Estard es de los que siempre está aquí en el chat. Siempre está apoyando, así que saludos a él también. A los que quieras. Óyame, brother, pero... Ven acá. ¿Cuánto tiempo tú llevas en la lucha libre, más o menos? Llevo un año luchando. ¿Un año? Sí, un añito. Sí, ok. Y pregunta de los 69 mil chavitos, como dicen por ahí. Cuéntame. De tantas cosas que hay, de tantos deportes, de tantas disciplinas diferentes, ¿por qué te llamó la atención la lucha libre? Primeramente. Pues, como todo luchador puertorriqueño, eso está en la sangre, esto es cultura. Desde pequeño yo me he criado con lucha libre en la casa. Como yo vivía en el campo, pues teníamos que apretar para llegar a ver Ido Lugá, a Dolor Ucí. Todavía que... ¿De qué hablar? No digo, para las llamaditas, para el contacto, para poder llegar allí. Pero he llegado allí al área metro, he visto Dolor Ucí, he visto Ido Lugá desde el campo y... Déjame decirte, que desde chiquito, una experiencia gratificante, verlo en familia. Vea que ahí, cuando tú me dices campo, estrella y risarri, ¿de qué montaña estamos hablando en Puerto Rico? De Utuado, Puerto Rico. Oh, duro, duro. Utuado, mano, Utuado, fíjate. Utuado es un pueblito en la montaña. Que de ahí han salido mucha gente talentosa, mano. Desde reporteros, actrices, actores, modelos. Infinidad de gente. Yo creo que Normando Valentín es de por ahí, creo. Jessica Serrano. Muchas personalidades de la televisión radio puertorriqueña y del cine también. So, qué duro, qué duro yo. Este corte Adrenadía, la bestia. ¿De dónde? Adrenadía, Utuado. Adrenadía, ahí está. Oye, este... Venga, que entonces llevas más o menos un año luchando. Exactamente. Entonces, me dices que, obviamente, como todo puertorriqueño le llama la atención. Estás viendo lucha libre desde pequeño, te llevaban a los shows. Entonces, cuando eras pequeño, más o menos, ¿cuál era el sitio donde ibas a ver lucha libre más o menos siempre? Que tú decías, papi, mami, llévame ahí a... Idol Juana, Pepín Certero. El Bayamón. Sí. Hay que jalar, brother. Hay que jalar para allá. Pero tú ha contado una historia bien graciosa. O sea, la última vez que fui a ver un show así desde chiquito, estábamos en el break. O sea, que estábamos en el evento, siempre hay un break a mitad para que todo el mundo se coma y eso. Pues, me acuerdo, en la Pepín, había una guaguita afuera que vendían helado. Estaba con mi padre. Y lo que me enamoró de lucha libre fue que la espontaneidad que era. O sea, como tú estás en el break y que de repente cuatro luchadores estén peleando afuera. Oh, wow. Y los técnicos ganaron y estaban ahí. Nosotros como que haciendo la fila, viendo la pelea. Todo el mundo celebrando. Y todo el mundo con cerveza arriba. Y, lamentablemente, la cerveza me cayó en el ojo. Yo estaba llorando, pero celebrando al mismo tiempo. Esa espontaneidad que crea la lucha libre. Eso que también me enamoró del deporte. Sí, y verlo tan de cerca, quizás, también. Eso te conquistó el corazón. No me quiero imaginar. Y desprevenido. Nos cogió desprevenido. Era como haciendo una fila. Que al lado de nosotros estén peleando. ¿Quiénes eran esos que estaban ahí? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, no me acuerdo. Pero uno fue chicano. ¿Uno fue chicano? Uno fue chicano. Me lo puedo imaginar. Me lo puedo imaginar. Pero qué duro. Y, oye, ¿cómo tú...? Ok. Venga, de ser un fanático cuando pequeño. Yo lo fui. Yo pasé por ahí. Y ver la lucha libre. Y que te guste. Y que la ames. Y yo cuando chiquito decía que iba a ser luchador. Me imagino que tú también. Todos lo decíamos. Todos los que somos fanáticos desde pequeños. Decimos que vamos a ser luchador cuando grande. Pero... De decirlo a hacerlo. Es un paso bien importante. ¿Cuándo fue el primer día que tú dijiste? Yo quiero dedicarme a esto. Pues mira. Este... Eso fue en pandemia. Yo estaba en el equipo de atletismo de la universidad. Y hacía saltos los altos y tiraba balas, tiraba discos. Pero en pandemia, pues no. Pues tuvieron que cortar gente. Y pues salí. Yo salí de los que cortaron ahí del equipo. Ok. Y nada. Yo siempre estuve pendiente de la lucha libre. No como cuando chiquito. Que siempre veía todos los Pepe Pew. Todos los R.O. Todos los Smart. Todos los WC y WA. Pero como que me aparté. Un poquito. Entonces, el daño del tiempo. Pero en pandemia, pues me volví a enamorar de la lucha libre poco a poco. Pues mientras... Esa situación que me botaron del equipo. No tenía... Siempre quería estar entrenando en algo. Pues ese feeling de no hacer nada. También eso es lo que me motivó. A meterme a la lucha libre. Y ver una lucha también. Te lo voy a decir aquí. Que no me voy a contra Brian Danielson. En IW. Yo vi esa lucha. Y yo como que... Yo quiero hacer esto. Y rápido. Estaba escuchando un video de Chente. Y sale este personaje. Coby la máscara. Dice. Ah, yo entreno en el Martillo Wrestling Club. Y yo. Ah, es una escuela de lucha libre. La busqué por las redes sociales. La escribí. Y me contestaron tres segundos después. Llegale. Y le llegué. Y ahí pues el resto de historia. So. Hay un punto bien importante en esto. Básicamente. Coby la máscara ayudó. Indirectamente hablando. Exacto. A que tú. Tomaras la decisión de practicar lucha libre. Exactamente. Podemos decir eso yo creo. No, y Coby la máscara. Después lo conocí. Y me ha ayudado bastante. Me ha ayudado bastante. En cuestión de lo que es Trey Arizarri. Me ha ayudado bastante. Él, él. El personaje con mi gimmick. Pero que la gente hable mal de él. Que no sepa luchar. Que si esto, que si otro. Otro. Pero un buen consejo. Otro lo puede dar. Fíjate. Él estaba aquí en este podcast. Anteriormente. Me parece un gran tipo. Un gran tipo. Y lo que yo admiro de él. Es que es bien centrado. En lo que él quiere. Básicamente. Él pudo hacer el switch. De lo que él era. En las redes sociales. A ser luchador. Y tomar la cajera en serio. Eso yo solo admiro. Y se lo respeto muchísimo. Y si al margen. Que de tanto comentario negativo. Sí yo. Exactamente. Yo se lo respeto un montón. De verdad que sí. Así que Kobe. Kobe es un. Es un gran luchador. Es que. Ok. Baja el martillo Wrestling Club. ¿Cómo fue esa primera práctica? Porque es que. Lo que yo he escuchado. En otras entrevistas. A otros luchadores. Es que siempre el primer día. Es donde tú sabes. Si tú realmente. Quieres eso. Exactamente. Háblame de esa primera. De esa primera. El primer día. Pues mira. Yo soy una persona. Cuando. Realizaje está. Inspirado. Sin su armadura. Pues una persona tímida. Una persona que. Tiene miedo a hablarle con las personas. Para. Introducirse. Ah. Mucho gusto. Es difícil. Pues yo llego. Y me quedo esperando. En la parte afuera. A ver si. ¿Quién me recibe? ¿Quién? Y en el puertón sale. Julio Jiménez. Parte de la revolución. Al final. Él da la clase de los miércoles. Es una clase de luchadores desde cero. Eso es para los que están comenzando. Pues una práctica. Desde cero. Y para los que están también. Las leyendas que quieren botar el mojo. Pues es una práctica. Beneficiosa para ellos. ¿Dónde? Pues conocimos a Julio Jiménez. Julio Jiménez. Nos dio una práctica chévere. Nos hizo coger. Por todo el vecindario. Donde queda el martillo. Y la práctica. Todo bien fuerte. No. No se compra nada. Yo estaba en el letismo. El letismo me ha andado duro. Pero la clase de lucha libre. Es difícil. Y después. Y no en el momento que tú sientes el dolor. Es los próximos días. Que yo me metí. Ok. Pero. Pero fuiste luego. Al otro día. Fuiste a. O sea continuaste yendo a la práctica. Sí. Al día mismo de ahí. Te conquistó. En esa primera práctica. ¿Tú tocaste lona o no? Todavía no toqué lona. No. Ok. Era una. La rodada. Que era importante. En la lucha libre. Y. Una. Pues este. Un teoreado. Básica. Pero que. Pues. Ser lucha libre. Ser luchador. Obviamente. La caída. No. No fue esencial. Hasta la próxima semana. Que nos dio caída. Y. Es que. Es que. Yo dije. Esto será lo mío. Pero no. Sí. Después. Después me gustó. Y la caída. Mientras más caiga. Tú cojas. Tu parla se convierte de acero. Tengo una pregunta. Que te la quiero hacer. Cuéntame. Desde el principio. Que te conocí. ¿Por qué. La máscara. Tiene algún significado. Para ti. Es que. Simplemente. Te sientes más cómodo. O es lo que siempre. Tú. Soñaste. Deseaste hacer. Por ejemplo. Yo no sé. Si cuando pequeño. Tú veías. Por ejemplo. Un rey misterio. Y tú. Deseas. Como te diablo. Yo quisiera hacer. Ser luchador. Con mi máscara. Ocultar un poquito. Mi identidad. Que los niños me quieran. Etcétera. Etcétera. O ser una imagen. O no. No sé. Pero. ¿Qué. Qué significado. Tiene para ti. La máscara. Pues. Esta máscara. Que tú ves aquí. Esta es mi. Mi máscara OG. Original. Esta es Yarizafi. La primera para que. Empecé a luchar. Y. Todo empezó. Primero. Te voy a comentar. De cómo empezó. Después viene el significado. Para mí. Porque. No tenía. O sea. Yo no tenía idea. De que yo iba a estar luchando. Con máscara. Pero todo empezó. En la boda de Tele11. Ok. Ahí. Estreguilización. Y nació. Porque. Mi debut. No fue en el ring. Mi debut. Fue en el gallinero. Ok. 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 Estreguilización. De la boda. Exactamente. Ok. Exactamente. Así. Así nació. Estreguilización. Porque. Tiene la máscara. Los productores de aquí. ¿Cómo te llamamos? Y yo. Dije. Adiantre. Tengo la máscara. ¿Cómo voy a llamar? Tengo una estrella aquí. Ah. Y. 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 En el martillo Racing Club. De cómo iba a partir la cara al gallo. Llega el gallinero. Le partí la cara al gallo. Por supuesto que sí. Vieron Ponte Cienes Mí. Me dejaron en el programa. Y. 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 De lo que es Trieri Zafri. Trieri Zafri es. Seguridad pura. Eso me da a mí una armadura. Una inmunidad. Que respeto mucho. Y. 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 Yo soy una persona del montón. Pero nada. Estrella de Zafri es. Es un símbolo. Es algo que. Que me inspira a mí. A ser mejor persona. Detrás de la máscara también. Porque. Yo tengo inseguridades detrás de la máscara. Yo no me atrevo a hacer nada. Pero con Estrella de Zafri. Me da ese. Ese empuje de. De motivarme a hacer cosas que nunca he hecho. De hablar con las personas que nunca he hablado. De. Poder expresarme. De abrirme. Y. Yo creo que Estrella de Zafri. Ha influido más. En mí. De lo que. De los años que he tenido de vida. Cuando me he soltado más. Con Estrella de Zafri. Y. Y. Trasladándose a mi vida persona. Claro. Lo que tú me dices es. Algo bien interesante. Y es bien psicológico. También. O sea. Sí. Pero tú me estás diciendo que. La persona detrás de la máscara. Es una persona. Es tímida. Es más. Y. 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 A tener seguridad. A poder expresarse. Estrella de Zafri. Me ha enseñado un montón de cosas. Yo. Lo que yo no hacía antes. Muchas potencialidades que. Que jamás pude. Que pude hacer. Por ejemplo. Tele once. En tele once. Tú tienes que tener. Este. Personalidad. Carisma. Pues. Yo normal. Yo no entraría a tele once. No estaría allí. Con ideas frescas. Estrella de Zafri. Me ayudó a entrar allí. A ese canal. So. Este. Ahora mismo. También trabaja en el. Con razón. Tú conoces al. Al basurín. Este de Chicken. Si tú trabajas con él. Sí. Pero. Tenemos que hablar de eso. Más adelante. Para ver qué podemos hacer con Chicken. Porque. El crossover de gallinero con gallinero. Siempre ha estado ahí. En los planes. Y. Ven acá. Vamos a hablar un poco de esa vuelta de. De lo que es la televisión. Lo que es. Estar en un estudio. Con esas cámaras. Y esas cuestiones. Porque. Yo vengo. No de ahí. Pero a mí me. Mi primera pasión. Es la actuación. Full. Yo. He tomado cursos de actuación. He hecho extras en cine. Y. Llega a ser una y otra cosa. Pero. Háblame de. De. No tienes que ser muy específico. Con lo que te dedicas. Pero. ¿Qué se siente estar en un canal de televisión? ¿Cómo es la experiencia? Laborando con personalidades. Oye. Gente que tú veas en las redes sociales. Gente que yo. Miraba desde. De pequeño. Que miraba desde pequeño. ¿Cómo se siente eso? Bueno. Esto. Jamás me lo esperé. Como te digo. No. Nunca. Mi pasión. Nunca fue. Entre la televisión. Mi pasión. Antes de la lucha libre. Ser arquitecto. O sea. Yo. En mi carrera. Yo estudié arquitectura. Estudié atletismo. Wow. Y de arquitectura. La lucha libre. La lucha libre. La lucha libre de televisión. Eso. Es un paso. Agrandado. Jamás. Pensé que iba a dar. Y estar en el ámbito de la televisión. Conocer esas grandes personalidades. De cerca. De algo. Todavía. No. 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 Todavía no son superos. Estar al lado de un Danilo Buchan. Que desde. Pequeño. Yo me sentaba en casa. Si se encombo. Son Chavinex. Sí. Sí. Maneco. Maneco. Desde pequeño. Yo he escuchado el nombre Maneco. Y yo. Qué. Maneco. Hasta que lo conocí en persona. Y yo. Sí. Me enseñó su trayectoria. Y yo. Ay. tienen algo en común ustedes porque él viene del Ares y él ha tenido que chavarse también yo lo admiro un montón una gran trayectoria que tiene muy buena persona que él también eso para mí es un sueño conocer a ese señor y saludar hermano, es verdad son personas que cuando tú, es que la gente no lo entiende, la gente común y consciente que no le gusta, no lo entiende brother, pero cuando tú empiezas a investigar que te gusta, empiezas a ver entrevistas de estos actores y tú ves todo lo que tuvieron que pasar entonces, también la falsa recepción de la gente, de que la gente piensa que porque salen en televisión y trabajan en radio son ricos, eso es totalmente errado, cobran a veces lo mismo que uno y a veces la pasan mal porque viven en el área metropolitana donde es más caro si tienen responsabilidades como hijos, etc, la pasan mal o sea, vamos a empezar por ahí y tú, escuchar la historia de cómo ellos se superaron es bien inspirador es bien inspirador un Wilson que viene de la área hermano exactamente tú aprendes un montón de ellos y ahora mismo a veces tenemos las cosas tan accesibles en este celular en este aparato y no no sé lo vemos imposible remontar unos 80 unos 90 donde la televisión era algo nuevo donde el transporte no era tan accesible ¿cómo rayos tú ibas a salir tú a Vilares para ir a San Juan? eso había que tenía gran bicicleta mira brother mi papá ya está en los 80 y tanto y él me dice de los años 60 70 él tenía que ir a trabajar si lo mandaban para San Juan desde Ponce a hacer un trabajo especial él tenía que ir en avión de Ponce a San Juan porque todavía la autopista no era tan accesible ni ni los carros no entiendo lo que te estoy diciendo sí, exacto no había carrile para llegar allí no había nada el que menos tiene un chustrito que te lleve y te trae y también cualquiera puede ser influencer con el teléfono tú puedes ahora los influencers están llegando a la televisión y la mayoría están partiendo mira Frenchy que Frenchy empezó en las redes sociales y ella está partiendo en televisión ella es un personaje ella ella es full personaje ella está 100% con ese personaje y no y no les baja tú sabes tú sabes yo soy Natalia Lugo de yo vi un chamaco Natalia Lugo y Frenchy son diferentes personas ya totalmente 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 y ahora más que nunca y tú ves bueno yo ahora empecé a seguir por redes sociales de los primeros influencers que yo vi cuando esto todavía era algo novedoso y ahí para allá la vida nos juntó en una ocasión y nos pudimos comunicar y qué sé yo y pudimos tener lo que se dice como una amistad yo digo porque yo traté de ayudarme en una ocasión en algo y eso yo lo aprecio un montón y tenemos pues siempre nos saludamos etcétera pero ella estuvo muchos años en negación de volver a ser ese personaje de Frenchy entonces yo esa es una conversación que yo tengo pendiente con ella que me gustaría tener ya pronto porque bueno ese personaje aunque ella no quisiera hacerlo otra vez en un momento la catapultó la llevó a la televisión en Guapa primeramente en Pégate al Mediodía la llevó a la radio en el circo ¿me entiendes? fue un antes y un después en su carrera y luego tuvo muchos años que no volvieron a ser ni para el cara sí porque ella no encontró el balance porque Frenchy o Natalia Lugo pero yo creo que ahora ella encontró el balance perfecto ahora mismo Natalia Lugo está pegada Frenchy está pegada fue el balance y después de diferenciarla ella se pone el maquillaje los dubies ya no es Natalia Lugo la forma de hablar también la forma de hablar cambia todo yo sé que de ella de ella había aprendido bastante porque ella cuando está en el personaje ella se se transforma al 100% y eso también el esterilizaje es igual cuando está en el personaje se transforma al 100% no es no es chiste eso ella intentó buscar el balance y yo pienso que ahora no encontró básicamente eso es lo que tú estás tratando tú llevas un año aquí tu carrera es larguísima me falta un montón y vas a ir encontrando más y más y más y más balance a medida que vaya continuando el tiempo en el vídeo estamos viendo aquí ahora y aquí a un año te veamos como todo un rudazo aquí y posiblemente vengas al podcast la próxima vez a insultar como rudazo pero porque la lucha libre después las luchas van evolucionando y yo creo que eso se trata este iba a decir actualmente eres luchador independiente exactamente te he visto colaborar en muchas compañías incluyendo en el espíritu por el string dojo hace poco tuviste una lucha con con Sole Amadeo que es pana también de aquí al podcast saludos a Sole estuviste a Escalo Grande GPW NPW te he visto en CWA creo que luchaste con Bradley Cardona Bradley Cardona y Fredolins también un veterano Fredolins ven acá este te gusta estar poder tener diferentes territorios en los cuales pisar crees que te llevas algo de cada uno si para empezar esto es debatible porque pues mucha gente te va a decir no que además no tengo una compañía porque para que para que el fanático te vea en esa compañía y pague taquilla en esa compañía pero yo yo estoy empezando yo lo que quiero es experiencia quiero coger carretera y la razón de coger carretera es aceptar bookings no lo loco porque no todo no todas las compañías tienen buenas intenciones pero uno mide uno este analiza con quien tú vas a luchar con quien quien te está contratando eso es lo importante y también es lo que te lleva a eso una experiencia y mientras más lucha más coge el piso claro cuál fue la primera empresa que te dio la oportunidad la primera empresa que me dio la oportunidad así a grande escala fue la LLE ajá sí la de Jaime 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 ok todavía están corriendo de hecho no tengo idea fíjate no tengo idea no he visto nada me llama la atención que recientemente no he visto que estén corriendo pero ojalá sí verdad ojalá a Jaime le encanta a Jaime a Jaime a Jaime a Jaime es una buena persona y tiene excelentes ideas y le gusta invertir pero esa fue tu primera lucha entonces o fue tu primera lucha en una compañía porque yo he luchado pues en HSW que en el Jumazo en Jumazo y ahí empecé mis primeras luchas fueron ahí ok y entonces la primera lucha como tal en una compañía ya establecida cuál cuál fue este era injodible MB y yo en pareja contra Vortex Rivera y su front ok y eso fue en LLE LLE ok te gusta luchar en pareja o crees que lo que me pongan yo yo me adapto duro duro este y proyecciones que tengas a largo plazo que hasta donde yo sé que bueno obviamente Gordo no está empezando porque tiene grandes aspiraciones pero hasta donde tú te proyectas donde tú quisieras llegar en este negocio de la lucha libre de las mil pasiones pues yo yo lo intento mantener al margen porque si yo pongo a largo plazo es como que abierto pues yo tengo que enfocarme en pequeñas cosas primero voy a llegar aquí primero después subo por escalones yo lo que quiero ahora mismo es desarrollarme ahora mismo mi meta es seguir desarrollando seguir desarrollando y si llega una oportunidad grande pues saber apreciarla pero ahora mismo es desarrollar como talento llevo un año en la industria y me quedan muchos más porque es todo lo que me apasiona y lo que quiero es desarrollarme para ser un mejor luchador en el futuro entonces Estrella para ir culminando y algo que yo creo que es bien importante es decirle a jóvenes como tú o más jóvenes aún que estén viendo esta entrevista o quizás compañeros tuyos que estuvieron en la escuela de lucha libre o alguien que está desanimado hoy tú vienes de Utuado de la montaña exactamente tú al final del día todo esto fue todo esto ha sido una toma de decisiones exactamente de la montaña decidiste quiero practicar te instruiste de donde había una escuela fuiste asististe básicamente todo esto ha sido toma de decisiones ¿qué mensaje tú le podías dar a un joven alguien que esté comenzando en este negocio o deporte como le quieran llamar de la ducha libre aquí en Puerto Rico que se encuentre desanimado o que quizás no se esté encontrando el mismo la poca experiencia que tú tienes de hace un año hacia acá pero te ha hecho evolucionar bastante ¿qué mensaje tú le podrías dar a esa persona? pues tengo varias varias personas primero el que está pensando en incursar a lo que es la bonita industria de lucha libre si quieres hacerlo mete mano la lucha libre es un libro abierto porque si no te sale de luchador puedes ser árbitro comentarista el ring announcer hasta hacer un podcast de lucha libre la lucha libre es muy abierta muy abierta en eso si no te sale de luchador tienes muchas opciones manejador también vas a conseguir vas a conseguir algo si te apasiona créeme que vas a lograr algo y para los luchadores que es de Puerto Rico vamos a practicar señores hay que practicar mira hay muchas escuelas de lucha libre accesibles que tú le das un text te van a decir precio y que le llegue no es difícil no es una ciencia llegar a un gimnasio a practicar eso en los tiempos de antes eso era exclusivo practicar de lucha libre para ahora estar accesible que no hay excusa para poder practicar para poder mejorar cada día siempre busca un espacio para practicar luchadores que me escuchan mira está el martillo wrestling club que donde los maestros son Jorge Ocasio Ricochet y Julio Jiménez está Cessational Wrestling School con Roger está Espíritu Dojo con May Mendoza la escuela de Mr. Big la Artificial Wrestling Academy la de West Side Mafia hay muchas escuelas en todos lados de Puerto Rico hay escuelas de lucha libre eso está en ti en practicar y ser mejor luchador cada día entonces tú quieres ser un luchador o un luchador profesional eso está en ti buenísimo buenísimo muy de acuerdo yo creo que hay oportunidades para todo el que realmente desee hacerlo y lo tome con la seriedad y con la disciplina que se requiere así que nada brother para culminar tira tus redes sociales donde la gente te puede seguir y si tienes una lucha próximamente tengo una lucha hay algo por ahí pasando háblame de eso tengo una lucha 24 de agosto NPW Estriar y Zahri se va a estar enfrentando a la bestia Angel es a rayos el campeón mundial de la NPW es a rayos 24 de agosto voy a dar un momentito aquí porque voy a dar un mensajito a la bestia Angel Zumba Angel usted es un excelente maestro usted es un excelente luchador con trayectoria usted es campeón mundial pero no es porque lleve un año luchando te crees que me va a ganar así de fácil Estriar y Zahri tiene cría Estriar y Zahri vino del campo educado de Puerto Rico y te va a demostrar a ti de que estás hecho así que Angel yo sé que tú vas a venir preparado porque tú tú tienes un gimnasio tú eres maestro tú siempre vas a estar preparado pero yo voy a estar más preparado y me voy a enfrentar ante a ti el 24 de agosto nos veremos el 24 de agosto Angel wow o sea tienes una lucha con el hombre bestia Angel eso es una oportunidad grande en vez de la lazo de la lucha libera en Puerto Rico wow este ¿cuándo es eso? ¿qué fecha? ¿cuándo es la fecha? 24 de agosto en Comerío 24 de agosto en Comerío NPW NPW tiene su evento donde Estriar y Zahri yo creo que la oportunidad más importante que has tenido en tu corta carrera ¿verdad? hasta ahora más o menos sí por un campeonato mundial sí exactamente voy a enfrentar mi campeón para enfrentarte el campeón así que señores ya ustedes saben el 24 de agosto Comerío sigan a NPW en las redes sociales también en Instagram en Facebook en TikTok estamos ahí Estrella y Zahri el nombre de usuario está ahí debajo de él lo van a ver en la grabación Estrella y Zahri en todas las redes sociales señores este es el futuro de Puerto Rico jóvenes como él es lo que se necesita para que la lucha libre siga de pie y no sigamos girando en torno a lo mismo porque por ahí viene una nueva cepa que va a tener va a sostener este rudo deporte así que gracias Estrella y Zahri ya saben el 24 de agosto de NPW van a ver al Estrella y Zahri en vivo en una oportunidad importantísima para él si ustedes saben suscríbanse al canal el video gracias gracias por estar acá